Los line outs dentro de las 22 En ambos lados creo que va a ser clave Las formaciones fijas Especialmente el line out que uno ve Muchos strikes parten desde un line out Entonces me parece que Tanto en defensa o en ataque Va a ser clave el tema del line out Quien domina el line out y las formaciones fijas Probablemente va a dominar el partido Aparte de El que cometa menos errores El tema de los tackles Uno lo tiene en la cabeza en el rugby El fallar en el tackle es fallar en la defensa Entonces el tackle y el tema de las formaciones fijas Me parece que serían lo clave Así es Son ciertas claves de un clásico Un partido que se escribe de manera distinta Hay que ocupar el cliché porque es válido Y justamente Ni considerar las posiciones que tienen actualmente Los clubes en la tabla Yo creo que este partido como dice Sebastián Lo van a definir el que cometa menos errores Por lo tanto hay mucha concentración Freiría ya en línea de mitad de cancha Para dar la partida El sorteo le favoreció para el inicio Al conjunto de Cops Ya está todo listo, todo dispuesto La pelota tiene que pasar los 10 metros El referee, Freddy Díaz, que mira su reloj Y pitazo inicial Pitazo inicial Pitazo inicial comenzó el partido Comenzó el partido Comenzó el clásico británico Entre All Boys y Cops Pelota que pasó los 10 metros El balón que lo mantiene en su control El conjunto visitante Conjunto de los ex alumnos del Craig House Primera pelota siempre que marca Como está cada equipo Partió con ganas Cops Pero All Boys está diciendo Esta es mi cancha Así que también Los primeros momentos Siempre dicen acto de los equipos Y por lo menos se nota Que los dos están con ganas Y van a estar a la altura del clásico Así es Hay un recuerdo en el público El juego sigue No pasa nada La distribución por parte de la gente De Cops Sí, sin lugar a duda Los primeros minutos son para Por así decirlo Sentar las bases De lo que va a ser el partido Leer un poco al rival Entender cómo está Cada uno planteando el partido Y ahí poder Reaccionar a cada uno De los ¿Cómo se dice? De las acciones De cada uno de los equipos ¿Me ayudas con unos números Que no reconozco? ¿25 por ejemplo? El 25 es mi hermano Agustín Planella Agustín entonces está Con la capiseta Número 25 Con la número 20 Te digo el tiro Que está Mario Mayor Perfecto 25 y 20 Está Mario Mayor Segunda línea Y las acciones Se detienen, ¿cierto? Me parece que hay un... Corrijo, corrijo Con la número 20 Vicente Yerza El bicho Bicho Yerza entonces Con la número 20 Se detuvo la acción Ahí no con el escramen El primero del partido A corresponder Al conjunto de camiseta blanca Ahí tengo que destacar A quien Más allá Es un gran jugador Un amigo personal Que es el Gasici De Sebastián Pález Todo un líder Todo un líder El Gasici, sí Nuestro capitán Una persona que ha estado Una buena temporada Acá en el club Siempre ahí Poniendo el El hombro hermano También del gran Cristóbal Cuca Vález También gran centro All Boys Que debe estar por ahí En el público Mirando el partido De su hermano El lanzamiento De Juan Lorenzini Avanza el escram De All Boys Mira cómo avanza Mira cómo avanza Desde la juzguía El octavo Ahí la distribuye En medio escram El intento de avance El bicho a Yerza El balón que se da En el rack finalmente Lo que te comentaba De las formaciones Fija cómo el escram Ya te marca Una actitud De All Boys Bien fuerte Y a partir de ahí Cómo van construyendo Estas células De avance A través de los racks Ahí está Pero en el avance La distribución Finalmente por parte De All Boys Que tiene la posición El balón que queda flotando A ver si alcanza A capturar gente De Cops No, se detiene Todavía penal Había penal entonces Favorece All Boys Tiene opción De jugar esa pelota Si así lo decía El capitán A los palos Si no Armar una jugada más Ahí está indicando La serie secundaria No alcanzo Que te indican La serie secundaria Del referido Yo creo que De lo que di acá Yo creo que la línea Fue El penal fue offside Por lo que señaló Freddy Así es De haber sido entonces Un offside Y por lo tanto Corresponderá Al lanzamiento A uno que tiene experiencia Y que ha madurado De manera tremenda Cierto Como es Santi Videla Jugador de la sección De Seven Jugó de buena manera Cierto En los 3 matches Internacionales En el final internacional Lo ha hecho muy bien Santi Si no Un jugador completísimo Como bien dices Tú Ha madurado En un corto tiempo Impresionante Y esperemos Que también Siga acá Acá sumando Que bueno Que haya podido Participar hoy día Acá en este partido Porque está también Con el tema Los Panamericanos Así es Vamos a ver Después como se Ya configura Finalmente la sección De Seven Que va a disputar Los Juegos de Lima 2019 Por lo pronto Eso va a ser A fines de julio Va a ser el Rangui Uno de los deportes Sinagurales Y por lo pronto Estamos viendo El intento De Santiago Videla Desde prácticamente 40 metros Ahí está el lanzamiento De Santi Videla A ver si llega Si llega Si llega Y no No llegó Finalmente Se mantiene Entonces el marcador El marcador Cero a cero Acá en el Ocrancón En el club Recuperó Y por lo tanto José Arratia Tiene que poner Otro balón largo Que se va Al touch Buena oportunidad Entonces con el pie Peligroso Por eso Ahora vamos a ver El line out Como está Que nos dice Ahora el line out De cada equipo Y claro Estos son los primeros minutos Que se están sintiendo Están pateando A uno y otro lado Más que hacer Grandes jugadas Colectivas Exactamente Son como el primer round Del boxeo A estudiarse A mirarse A ver cuáles son Los mejores golpes Y cuáles son Las debilidades del rival Ahí saludamos A grandes amigos Que se hacen presentes A Dan Coralcón De sacado preparador físico Cierto nacional Y mientras tanto Se prepara Entonces Felipe Está para ejecutar Ese lanzamiento Ahí está El balón arriba Bien capturado Por parte de la gente De COPS Ahí está Vicente Contreras Capturando Pero de todas maneras Está complicado Para salir De esa situación Quien tiene el control No tiene todavía COPS La tiene que sacar Como sea Porque estaba No salió muy lejos Porque estaba apretado Parece que cobró Offside Acá cobró un penal El árbitro A favor de COPS Vamos a ver entonces Por qué razón fue Y vamos a Por supuesto Recordar a nuestros Aficiadores Lo que es posible Este doneo Y nuestras transmisiones Juan Maestro Especialista en Sándwich Siempre apoyando El rugby nacional Aquí salió la pelotita Prácticamente Casi nos cae A nosotros En la posición De mesa central Se va el balón Al touch Y por lo tanto El lanzamiento Corresponderá a COPS Para también los lineouts Porque pude ver Los últimos minutos Del entrenamiento Del equipo Y vi que Lloraron harto El line Entonces me imagino Que sabían Que en ese ámbito El rugby Es fuerte Entonces ahí también Creo que hay un duelo De los forwards Aparte de los scramps Finalmente Que este va a ser Un partido Yo creo que De mucho roce De mucho roce Estamos viendo Como ahí Están Básicamente Estos primeros Siete minutos De partido Yo creo que Los forwards Al final Están ahí Como probándose Se están sintiendo Exactamente Eso es como Esa lucha De poder Al final Esperemos que Se suelten Un poquito más Para gusto Tanto de los televidentes Como los que estamos Aquí afuera De la cancha Así es Y eso que a veces Parece muy físico También tiene que ver Con algo muy mental El rugby Muchos de los deportes Tienen algo Mucho con Con jugarse la cabeza Con quién Quien es más pillo Quien se siente Quien está más débil Por dónde empezar A entrarle Entonces también Más allá de los físicos Hay un tema muy mental En el rugby Que es interesante Estir viendo los partidos Otro balón Un poquito sucio Pero se lo termina Quedando el conjunto De Cops Uy que no con Aso No con Aso Y no indica ventaja No, no Indica distancia Nomás Ahí está Ahí está La recuperó Por Old Boys Sí La recuperó entonces Old Boys La recupera Old Boys Vamos a ver Qué hace con el balón En juego El cuadro blanco Debería venirse Un pie ahí Para alejar El peligro Elige jugar en corto Avanza Old Boys Con Mate Luna Con Mate Luna Y el juego De rack Otro en corto Mucho estudio Mucho roce Por el momento Está todavía La pelota de zona 92 Se viene el pie de Santividera A ver cuánto gana Queda casi mitad de cancha El fondo de Combs Cuidado con esa pelotita Arriba entonces Con el pie Eduardo Misón A ver si lo logra Algo más Algo más El conjunto de Combs No lo logra Queda el balón Casi en 10 metros Pero la posesión La mantiene Old Boys Como el gol Ahí la tiene Old Boys Claramente Se sigue probando Mucha extracción Debemos llevar ya 3 o 4 penales En pocos minutos Y yo creo que Ojalá que Old Boys Va a ir un poco más A esa revolución Y pueda controlar De mejor manera El juego Me llamaba la atención Estos dos últimos penales O sea perdón Este penal Y la recuperación Recién de Old Boys Que uno lo ve En esto El rugby moderno El tema de la pesca Recién Old Boys recuperó Esta pelota Y aquí parece que La sujetó Hasta recuperarla Donde uno ve Esto del super rugby Los Agustín Crevi Estos jugadores Que ya son especialistas En ensuciar El tema del rugby Y hasta obtenerla A través de la pesca Que es parte del rugby Moderno Una de las etapas Muy importantes El postacle Y la pesca Es un tema vital Y también Lógicamente Los postes Cierto Cómo se postean Y de qué manera Lo hacen Para facilitar la pesca Pero prácticamente El postacle Se ha convertido En una formación Males Una formación No escrita Vamos a guardar Sin ansios Porque se viene El intento De Tomás Salas Ahí está En prácticamente 35 metros El hombre De Cox La concentración Antes del lanzamiento De Chocro Salas Hacia frente Dos palos A ver si Salas Le da adentro Sí Ahí está Adentro del balón Entonces El marcador Se inclina Hacia Cox 3 a 0 Vamos a ver Y realizar El minuto El minuto 9 Entonces De este primer tiempo Esto bueno Después de un penal Lo que hablábamos El tema De la pesca Cómo aprovechar Esas situaciones Y lograr Estos turnovers Estos recuperaciones De balón Y con lo que hablaban Ambos aquí De la polifuncionalidad De los jugadores Que hoy día Los forwards Se les pide Que aparte de empujar Estén Sepan pescar Las terceras líneas Las primeras líneas Se les pide mucho Eso Y es una nueva Escenario clave Dentro del racco Sin lugar a dudas No sé si habrán visto El mundial M20 Que se jugó En Argentina El track que mete Primera línea De los jugadores Contra Francia Y se manda Un carrarrón De 50 metros Pero oye Parecía wing O sea Como bien dice acá Sebastián Hoy en día Los forwards Son O sea Al final Todos son jugadores Completos Esto que En medio de la escuela Neozelandesa Que aprenden Te hacen estos pases De Sony Bill Williams Ya ni siquiera Los centros Los forwards también La tercera línea Los ocho Entonces Le da más dinamismo Al juego también Un forward moderno Por ejemplo Me ha gustado mucho Como ese jugador Joven Se ha ido desarrollando También Y por supuesto También aquí hay gente En las dos primeras líneas Que tiene capacidad de explosión Eso puede ser claro En los últimos metros Mientras tanto El balón en control De Old Boys A ver si logran sacar Algo de aquí Y hay una infracción Penal a favor de Old Boys Es penal entonces A favor de Old Boys Como decía Nuestro comentarista Francisco Planeña Que nos acompaña Junto a Sebastián Herrera Mi nombre es Javier Carrera En los relatos Vamos a ver Cómo utiliza este balón Si lo lanza al touch Lo cual Tiene un buen perfil ¿Cierto? Para poder Realizarlo Y armar una jugada A partir de un line out Y así va a ser Santi Videla Que la quiere poner Muy lejos La deja Casi en línea 22 Por ahí Cerca Una buena pelota Para ver si A partir del juego Agrupado Puede entonces Lanzar una jugada De try En el conjunto local Aquí la tenemos Con Cierto Vicente de Azuela De Escobar Y Vicente Contreras Eran los Los hombres ¿Cierto? A pesar de ser Una tarde media fría Hay harto público También Gran cantidad De público Por supuesto Gran cantidad Ayudó que no haya llovido No hace tanto frío Estamos súper bien Aquí Tampoco es tanto viento Que suele ser clave En horas de la tarde Acá en este recinto Balón muy disputado Sobre el piso Muy disputado A ver si pueden hacerlo Avanzar los muchachos De Mario Bravo De camiseta blanca Y lanza el juego Sí Pero cerca de las formaciones Balón que quita levantarse No Finalmente Hay que quedar disponible Hacia el otro lado O hacia el ciego Hacia el otro lado Hacia el lado derecho Del ataque de All Boys Juego en corto Mucho roce Así avanza En el pick and go El conjunto De All Boys Uy como se sacaba Un tackle de encima Avanza más metros Ya está en plena Zona 22 Del conjunto Ahí está Santi Que tiene el arrastrón A ver si alguien Que lo aprovecha No Alguien de Cops Que lo aprovecha No Finalmente El All Boys Y es Tridal Boys Tridal Boys Tridal Shurevance Domingo Savera Ahí está Domingo Savera El Tridal Shurevance El primero del partido De los cinco puntos Para All Boys Así es No Tremendo Tremendo Tridal Boys Ahí All Boys Supo controlar muy bien La pelota Lo que te quería comentar Me está ahí transmitiendo Que aquí Cuando uno ya está dentro De las 22 Lo clave es mantener El control de la pelota No desesperarse No sacarla rápido Sino que mantener la pelota Y aquí hubo una jugada Un poco arriesgada Pero terminó En un muy buen Tridal Boys Me parece que el nivel técnico Del Fly De All Boys Le da la seguridad De tomar esas decisiones Dentro de las 22 Que es Tirar esa patada Que es un poco Tirar a la suerte Que el que domina Pero está llegando Con el control Teniendo la confianza Finalmente Se dio una serie de rebotes Y lograron quedarse Con el control Y anotaron Un buen Tray Muy buen Tray Y la conversión Los dos puntos Estaba para Abatear la de Dromo Santi Y lo acierta Entonces Dos puntos más A través del pie De Santiago Videra Para marcar El 7-3 Y queda en ventaja Por el momento En este primer tiempo El cuadro de All Boys Aprovechamos a saludar Cierto A nuestros Autorizadores De Shura Pants Cuida tus músculos Cuida lo que te gusta hacer El Shura Activo Por supuesto Siempre Junto al rugby Chileno En esta transmisión A través de El Defense Hood Live De Arusa Rugby También De Mega Deportes Todo A empezar otra vez Vamos a construir Este Partido Que por el momento Lo tiene En desventaja Me parece Que en estos últimos minutos Vimos a A los forward De All Boys Haciendo el trabajo Sucio Por así decirlo Avanzaron Avanzaron Hasta que le Permitieron el Momento Para la resolución De la línea De All Boys Y lo hicieron Muy bien Con mucha calidad All Boys Otro pie más A la caja ¿Quién llega? Llegó rapidísimo Antes Hay un jugador De All Boys Pero parece que era José Garratia Nuevamente Mucha seguridad Llegó Mucha seguridad El pullback Nervio de acero Que te parece puesto A ver si Logran sacar Algo limpio De esta jugada Muy plana En la agencia Preparada Para recibir El embate De All Boys No Se la juegan Por el espacio Un corto Otro balón Al piso Hacia atrás La distribución De Lorenzini Sigue avanzando Con sus hombres Con sus hombres De roce El cuadro De All Boys Otra de Lorenzini En cortito Mira Ocupan alto El pick out go Y siempre pegadito A la eje de la formación Y siempre va a ese lado Desgastando ese lado Desgastando ese lado Sí Realmente ha sido La tónica Del partido Se equivoca Pero solamente Alguien de Combs El balón Que queda flotando Alguien lo patea ¿Y qué termina todo esto? ¿Va a terminar en line out? No Va a terminar en no con Y el lanzamiento Va a corresponder Al conjunto de go Así es Está bien entretenido El partido Yo encuentro que Los dos equipos Están dando A mostrar Por así decirlo El ambiente Entre cada uno Pero Pero sí Sí Están tratando De hacer hartas pases Y después De poder abrir el juego Por ahora Están haciendo Un partido Un poco mucho más Más cerrado Mientras se arma Este Scrum Sigue nuestras redes sociales Arroba Arusa Guión bajo Rugby Unite de nuestra comunidad Interactúa En nuestras historias De Instagram Y entérate De todas las novedades De nuestros torneos En nuestro sitio web www.arusa.cl Facebook Arusa Rugby Y por supuesto La transmisión Que va a través De aquella red social Y también A través del Facebook Live De Mega Deportes Agradecemos también A Mega De estar junto Al rugby chileno Se tiene que resetear Ese Scrum Se tiene que lanzar Nuevamente La formación Vamos a ver ahora Ya la No sé cuánto llevamos De tiempo Pero ya Alrededor de 15 A ver Ya mediados Del primer tiempo A ver 17 Cómo se empiezan Ya a palpar De forma más concreta A ver si es que Ya se perdieron Un poco el respeto Y a ver Qué puede hacer ahora Para Ir en reversa Del momento Que está haciendo El voice Pero se equivoca Ahí está El error entonces Va a tener que volver Otra vez a foca a cero El público Expresando su parecer En las tribunas Gran cantidad Como decía Paco Canella Se ha hecho Descente En este partido Lástima Lo enceden Cierto Que fue también El hombre con el clas Que no acompañó El clima Pasamos un frío Te contaré Sí No Yo la metálica No pude venir Pero si lo estaba viendo Por la télice A pesar de que El día siguiente Estaba bonito Se veía Se sentía que hacía Harto frío Acá las heladas Son fuertes Y aquí Por lo tanto Por ejemplo El entrenamiento típico De los clubes Por ejemplo El voice ¿A qué hora empieza? La primera Ocho y media Ocho y media ¿Te fijas? Son dos horitas De entrenamiento Dos horitas A veces un poquito A veces un poquito más Cuando hay que repasar algo Claro Y hay veces que Llegamos acá Y la nevenina O sea Es duro Es duro Mira como empuja Y juquea El scram All boys Que es importante Método A través de esta formación Puede ser clave Esta pelota Porque sigue 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 Hacia adentro Hay pedales Pedan para All boys Pedan para All boys Que era el pack Por así decirlo Y ahora está empezando A rendir frutos Que eso siempre es bueno Así es Incluso estuvieron Trabajando Con un entrenador argentino Que es de Tecue En Tecue Que en Mendoza Tiene toda una escuela Prácticamente Cuánto le cabe Que también estuvo Trabajando en Sporting Y enseñaron La técnica famosa De la bajadita De tener una pequeña inclinación Para dirigir mejor En empuje Y aprovechar la fuerza Que tengas un pack A veces tiene que ver Más con la técnica Que con el peso De la inclinación De la rodilla Ahí está la posibilidad Con el pie De Santi Videla Quiere All boys Sumar puntos De todas las vías posibles Con el try Y también A través de balones Detenidos Santiago Videla En línea De No está todavía En línea 22 A unos 25 metros Entonces En lanzamiento Sumado el ángulo Podría ser hasta 27 Vamos a ver A Santiago Videla Si le da la H Y le da la H Adentro Son 3 puntos más Entonces Suma 3 puntitos más El 4 de All boys Minuto 20 Seguir destacando Esto de las formaciones Fijas Como un scrum Muy potente De All boys Bien manejado Termina en un penal Y termina en punto Finalmente Como Las formaciones Fijas Son La primera etapa Para conseguir Aumentando el marcador Es una Lo que se está dando Y es muy importante Dentro de este deporte 10-13 marcador Dentro de también Lo importante Es que es tener Un buen pateador Siempre Uno sabe Que hay veces Que el pateador Se puede cambiar La historia De un partido Siempre cuando Tiene muy buena Efectividad Así es Y como decía Muy importante La mayoría de Santiago Que no tuvo Una buena tarde Recordemos En noviembre pasado Frente a los Blanc Es difícil También hacer Por supuesto Tu desempeño ahí Estás lleno de gente Ante unos regales Pero gigantesco El partido De tu vida Y fíjate Ha sacado lecciones De los muchos desafíos Que ha enfrentado Claro Eso también Significa manejar La presión Es un jugador Súper joven Que como venimos comentando Ha venido Están jugando Súper bien En súper corto plazo Y que esperamos Poder contar con él Porque hoy en día Están todos también Como tú bien sabrás Que hoy en día Las facilidades Para poder irse a jugar afuera Hoy en día Son más abiertas Que hace 10 años 10 años Era inimaginable El poder irse a jugar Afuera Era un salto al vacío Hoy en día Hay academia Hay agencia La exposición Es mayor Y eso se agradece Por eso Yo espero que el Santi Se quede un par de añitos Con nosotros Vamos con el penal Tu comentario También se hace Aparte Él dice Aparte Tuve una muy buena resolución En el trail No solo Las patadas fijas Sino que saber Tomar decisiones Y saber patear Para qué Con intención No solo Una cosa técnica Sino también Saber utilizar bien Las patadas Vamos a ver El intento De Tomás Salas De penal Está antes De la línea 22 Es desigual En cuanto a la distancia Pero no el ángulo Al que aceptó Así distantes Nada más Santiago Yedera Tomás Salas El intento De Cops Tomás Salas Y el lanzamiento Y el lanzamiento Y adentro Tres puntos En el segundo En el segundo tiempo En el segundo tiempo Entró Y a pura patada Lograron equiparar El resultado Muy efectivo Y hoy día Y hoy día Recalcar lo que dice Acá el compañero Comentarista Lo importante Que es tener Un buen Pateador en el equipo Así es Aprovechamos Vamos ver que Ahí las dos barras Están ahí Latentes Al error De cada uno Se ve Se ve Y suele pasar Pero lo lindo Del rugby Es que dos barras Que pueden estar juntas Y no tengan que estar Como en otro deporte Totalmente separadas Eso sí Eso es lo que se agradece Eso es lo que yo encuentro Que todos los demás deportes Es el de mirar al rugby Con lo cual Yo sigo encontrando Que el rugby Es el mejor deporte Con un tema De caballerosidad De respeto mutuo 80 minutos Y después El tercer tiempo Que hoy en día Ya El público Y dice Oye vamos al tercer tiempo Pero no No entienden La víctima que hay detrás De De Oye y hablando Tomás Salas Se va Tomás Salas Dentro de los próximos meses A la academia Que tiene la coordinación De Ancora Com De el Estado Tuluciano Se va En redes sociales Hablando de la academia Ví que el Estado De Tulu Tiene una academia Y se está vinculando A gente de Combo Tú creo que No A gente en realidad Que la dirige De Ancora Com Cuando vemos El Mocón de Combs Debería detenerse La jugada No, la sigue Cayó Patea finalmente Por lo tanto Continúa la jugada Y la presión Está en el fondo De All Boys A ver si sale En compás el arco Así es En compás el arco Y Arrate Que ocupa el pie A ver si el rostón Lo deja afuera No, lo deja adentro Y la recuperación Por parte de Salas Que pone un balón alto Y otro más Para que All Boys Tenga que Tener la responsabilidad De comenzar El ataque Y por lo menos No comete errores Si no se ve el balón El rack Ha obtenido muy bien Y la distribución Que va a venir Por parte de Juan Lorenzino Otra puntada más Con la gente De peso Del conjunto De All Boys Está Thomas Norton Recordemos Y Mario Mayor Vamos a ver Si All Boys Logra Una jugada clara A partir del roce Del juego Es en el piso Otra distribución Ahí Hacia atrás Nuevamente Y un balón arriba El Santi Videra Que no consigue sacarlo Y por lo tanto Queda adentro Para el ataque De Combs No dice nada El árbitro La gente Pero no dice nada El árbitro Y lo que dice El árbitro Es Layen El rugby El intento De All Boys A ver Se corta la jugada No sigue Hay fuego Hay fuego El final Entonces Se balona El piso Otra montada De All Boys Ahú La recuperó Combs Recuperó La pelota El conjunto De Combs Y Se va a tener Que detener Esto al final Está muy sucia Pero Estas son cosas Que tienen que Resolverse Porque después Miren muchachos En 20 No En 40 Un poquito más Por supuesto Vamos a estar En el tercer tiempo Están todos tomando Una cosita Sobándose Para callado Cada uno Claro ¿Cuántas veces Ví algo De repente Con alguien De cosas De otro equipo Y de repente Ya Por supuesto Se toma un par de cervezas Y se desa Y saca a todos ¿No? Sí Se termina a todos Y es lo que comentamos Son los roces De adentro de la cancha De hecho Yo tengo muchos amigos No solo en Copse Pero también en Católica Y los Max también Son cosas que quedan Dentro de la cancha Y como bien decíamos Al final El tercer tiempo Es para tomarte ahí Una rica Cervecita La Compartir Un rato Sus cosas Sus cosas Sus cosas del deporte Por así decir Así es Cuando ya Rondamos Los 26 minutos De este primer tiempo Partido Es cierto Que es Está muy muy Disputado todavía Y aprovechamos De recordar La clínica Siempre presente Con sus Para médicos Con sus profesionales En los partidos Del top 8 Medicina deportiva Más de 30 especialidades médicas En Mets Líder sin duda En medicina deportiva Estaba conversando El referí con el lineman Si no me equivoco ¿No? Y puede haber Alguna decisión Por parte de Freddy Díaz Quizás se meta la mano Con un silo Y por lo tanto Puede ser Amonestación Para Alguien de Ahí está Todavía está hablando Con ¿Te puedo aprovechar De preguntar Lo que me contabas De esta Tulucción en Chile? Sí, efectivamente Que es una academia Liberada por En Chile Que Imparte Ciertos clases A jugadores A todos jóvenes Y también Les da la posibilidad A los mejores De poder optar A pasar A una prueba Para poder Estar en la academia deportiva De estar En Tulucción En Tuluc Entonces Tomás habla Con su pergamino Con sus tradiciones Habla con los capitanes Está hablando Con los capitanes Aquí Lo que va a decir Freddy En definitiva Es rayarles más Un poco más La cancha Yo me imagino Que será Una advertencia Para ambos De que la próxima Sí va a salir De belleza De sacar una tarjeta Porque Esto Esto tarda o temprano Y va a pasarse Al final pasa Siempre Pero sí es importante Que el árbitro maneje El partido Que no se le escape Porque si no Al final Deja de ser El espectáculo Que todos queremos ver Exactamente No puede Escaparse el partido Va a haber una tarjeta Va a haber una tarjeta Va a haber un simpín Atención Diez minutos fuera Queda con un jugador menos El conjunto de COPS Queda con un jugador menos Entonces El conjunto de visitantes Saca el casco Rumbo Al cooler Como se decía antes Aquí nos vemos Al jugador de COPS Que es efectivamente Iñaki De Urruti Coechea Capitán del conjunto De COPS Sí Bueno vamos a aprovechar De mandarle Un saludo Aquí a los miembros Del grupo De PIF Que es Pierce Puth Que es el viejo De todos los viejos De Old Boys Grandes jugadores Grandes personajes También ahí A los del grupo De la comida De la Nati Ahí a todos Ahí que están viendo El partido Esperemos que Que se sumen También a venir A verlo acá Porque siempre Es bueno También te quería comentar Javier Que agradecerte Toda la labor Que haces tú Por llevarnos El rugby A todos los rincones Que los vemos Acá en Chile Pero también es bueno Que la gente venga Que se interiorice Que se meta más En el rugby Y logremos masificarlo Como todos queremos Y bueno Te agradezco Pero en realidad Este es un maravilloso esfuerzo De la gente de Arusa Cierto Bajo tu directorio También De su gerencia De poder Llevar el partido De la fecha Hacia todos los rincones A través de esta plataforma Que te implica No tenés la necesidad De estar acá Un tenensor Que te da la posibilidad De verlo en cualquier lugar En cualquier parte del mundo Y es un poco Mira al día Con la tecnología Mira el Line Out Que sacó Un apasionado Del momento Así es El Line Out De Old Boys A ver si se sució un poco Es alrededor A ver si se recupera Holmes Está presionado En su línea La silla La sigue utilizando El conjunto de Old Boys Ahí con su gente De la segunda línea Sobre todo Con Tomás Norte Y con Mario Mayor El avance de Old Boys Otra descarlada Hacia el sector Más cerca del touch Otra puntada más Cerca 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 Del eje De la forma 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 Siempre A nuestros Autorizadores Uno muy importante Apenas también Esta jugada Otra puntadita más De la gente De Old Boys Otra más cerca De la formación Contaba un lado flaco Contaba un lado flaco El balón flotando De todas maneras Recupera Cos La recupera Cos A ver cómo sale Sus 22 Muy presionado Hay poco espacio Para salir Pero por ahí Lo encuentran La gente de Mark Cross Por ahí Lo encuentran La gente de Mark Cross A ver si pueden salir Desde su línea Sus 1 a 22 El rack Que se arma Yo creo que Tiene que venir un pie Porque De otra manera Está muy cerrada Poder salir Ahí se manda Con un tremendo Carrarón Otro balón arriba Otro balón arriba No logra Progresar Elones Ahora con El balón Su hermano Y también Se detiene Se detiene Las acciones Había algo antes Están arriesgando Aprovechemos ahora Que nos piden Que demos Los resultados Finales De Católica Católica 19 All Max 14 De sacarlo De a poquindo La UC suma 4 puntos ¿Cuántos más? Bonos defensivos Más un punto Bonos defensivo Prince of Wales Canticrab 36 Derrotó a 23 A troncos All Max Suma un punto Bonos defensivo Cantic Derrota 36 A troncos Y suma 5 puntos Cantic Con bonos Ofensivo Por 4 tries Y los toncos No logra sumar En su visita A Santiago Aprovechamos De mencionar A Branca 100% Fernet Branca Más lleno Más 70% De cualquier Pedida cola Que uno Prefiera De que un trago Que ni les digo Como dice Mi amigo Meteor Arroba Hashtag Branca Único En las redes sociales Lo puedes encontrar Yo tengo un gran amigo En Mundo Varela Le encanta El Fernet Así que Gran fanático Gran hincha De ese De ese trago El Scrum Que Hay penal Hay penal Para los boys Hay penal Para los boys Sacó Otro balón Detenido De aquella formación Conjunto Dos boys Cobbs Que no le encuentro Un poco La vuelta Encuentro Que el partido Si se está Se está Se está poniendo Muy Por decirlo Muy físico Están pegando Buenos Buenos roces Es fundamental Nuevamente Que el árbitro Lleve el control Del partido Que no se salgan Los jugadores Tampoco De sus cabales Y Que el partido Vuelva A los Diez minutos De inicio Así es El balón Que se da Todas El touch Y El lanzamiento Entonces Corresponderá A all boys Puedes utilizar Este balón Bueno De distintas maneras Puedes Tirar un light corto Intentar puertas De la por el ciego Puedes Tirarlo a la cola Y armar la jugada En esa zona O armar el mall Puedes armar el mall Puedes sacarlo rápido Armar una jugada Con tus backs En general En juego desplegado Hay un montón De estrategias Que puede seguir Y ese es el trabajito De la semana Con el frío Y todo Claro Aquí está Aquí está Es para lo que Se entrena Y se practica No sé Javier Si tú has sabido También de que Lo que ha ido Creciendo harto También acá Sobre todo En Santiago Más que nada El rugby touch Así es Así es Yo bueno He estado participando En este último tiempo En un equipo Que se llama Lost Que juega ahí También con David Y con John Scott No sé si te acuerdas de ellos Así es Que hoy en día Que hoy en día Están muy flacos Pero muy fit Yo me río Porque estos eran 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 Más gorditos Pero ahí están Bien fit ahí Uy como lo robó El liner finalmente No fue muy preciso Se la cemento Lo robó La gente de Goms Y tiene posibilidad Entonces de salir De esa situación Complicada En el conjunto Camiseta rojo Y azul El balón al piso A ver como viene La distribución Por parte de Poblete El balón atrás El patadón Cierto Profundo De Salas Se va entonces La pelota Y logran salir De la situación Comprometida La gente De Goms Ahí vemos como Como el line Le está dando Un desahogo a Cops Me parece que Sumando y restando Uno ve a Old Boys Un poquito más ordenado A la hora de atacar Cops con más ganas Pero un poco más desordenado Pero ahí vemos Como el line Le está dando Por lo menos un respiro Para salir De su propio In goal Y tratar de no De equipar La acción Tremendo Tuvieron buena participación En el último mundial Equipo mixto Y mixto más encima No es malo eso Hay equipo masculino Femenino Mixto Ha tenido buena participación De medio siete del mundo Me parece Fueron con dos categorías Me contaba ahí John Scott Hijo Me comentaba De que La cantidad de gente La cantidad de categoría O sea Lo que mueve Sobre todo Me decía que en Australia Y en Nueva Zelanda Tiene un impacto Impresionante Y como dices tú Que sea mixto Es cierto De hecho La señora de David La Dolores Juega con nosotros Tremenda jugadora Y eso lo hace Mucho más inclusivo Mucho más participativo Y llama más gente Tremenda jugadora 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 A los palos Seguramente Tremenda jugadora Se viene en cualquier momento Siempre les digo Siempre les digo lo mismo Muchachos Bueno Pero de todas maneras Ahora estamos Absolutamente claros Si se viene entonces El lanzamiento De Santiago Videla Santiago Videla Y ojo que se viene De vuelta El cimbín de Iñaki Vuelve en comp Iñaki Ruti Después de esta jugada Santiago Videla Atento El gesto clásico Típico Tú también Pancho Venera Lo tuviste Cuando lanzaste los palos A ver si Santiago acierta Y acertó 3 puntos más De Santiago Videla Para All Boys Ese gesto de concentración Cuando tú de repente También lanzaste Y de repente Se ve tan lejos Pero ustedes Lo hacen parecer tan cerca Si o sea Es fruto de la práctica Uno Uno lo entrena Lo practica Pero claro Uno cuando está Frente de la pelota En los partidos Se siente igual Un poco la presión En ese sentido Yo creo que mi papá Te podías explicar Mejor que yo Cómo lo hacía Porque era Era su don Así es Jugaba muy bien Ese equipo Intermedia Pancho Ese equipo del 2011 Jugaba espectacular Ahí está David También parece Estaba David Era un tremendo equipo Que estuvimos dos años Invictos Ganamos el campeonato Del 2010 Del 2011 Ambas finales Contra Bueno Contra Cops También Ganamos las dos finales Una en casa Y otra De visita El marcador 3-6 Queda poco Este primer tiempo Se nos viene el descanso Por supuesto Los respectivos cafés Uno más cargado Que el otro Quizás En los equipos Con el balón Que lo alcanzan A capturar La gente De Cops Muy rapidito Arman la formación La gente Que se postea Con mucha agresividad A ver si logran Distribuir la viena Por parte de Raimundo Por Peter El corta De Old Boys En la distribución En corto Y el avance Con los forward Jorge Araya Tomando Tomando Metos Y ganando Metos Con su manía Nueva distribución Por parte de Hacia el sector Derecho La pelota Pasa por Contreras A ver si viene Una posibilidad De Cops Aplausos Porque lo sacaron De la cancha Y va a ser Entonces El lanzamiento Desde el panche Me parece A diferencia De Old Boys Que tiene esto De percutir Y percutir Por un lado Fox está apostando Un poco Por la velocidad De la línea Y ir a un lado Después ir al otro Ser un poco más Zigzagueante Y quizás No percutir Tanto con los forward Que es lo que Al menos Le está resultando bien A Old Boys Correcto Correcto Sin lugar a dudas Se ha demostrado En el scram Último tres scrams Old Boys Ha empujado Ha obligado A Cops A ir hacia atrás Pero hay que ver También cuánto dura Eso en el partido Quedan todavía Otros 40 minutos más Y La idea Es tratar De mantener eso Y evitar también De que como bien Dice Sebastián Cops juegue Hacia afuera Que tienen unos Packs demasiado Veloces Y aquí avanza Old Boys Con malón arriba La captura Fue buena De Santiago Edwards Y la pelota Que se da al Moll Y avanza Ahora se va al piso Ganó importante En metros Old Boys Hay ventaja para Old Boys Hay ventaja De penal para Old Boys Porque ahí están ganando Todos por ese lado Y Y no le conviene A nadie Que sacarse Del partido Tienen que Estar más disciplinados Pero Están causando Muchos penales Cops Cumplido Un poquito Un poquito Costando un poco más Un agente de Cops No puede No puede Contra el punto Lo hace finalmente Martín Triviño A ver si pueden avanzar Un poquito más La intenta Agarrar José Ignacio Escobedo Finalmente lo hace Raimundo Poblete El balón al medio Uy que susto pasó La gente Old Boys Se reorganiza la defensa El Contra el que viene Old Boys De nuevo Escobedo De nuevo Triviño El balón al piso Porque está reorganizado Otra vez la defensa Old Boys Va a tener que ser Avanza en corto Intenta por ahí Iñaki De Urruti Cochera El capitán Continúa su Álvarez Otra vez al piso Y se viene otra vez Poblete Para distribuir O al ciego No Va hacia adentro Poblete Otra montada más Pero qué importante Pillosa Desconcentración Mira la cantidad De metros Que ganó Martín De Otto Distribuyendo Y otra vez El Rack El Contra Rack El Rack Lo arma La gente de Comps Contra Rack De Old Boys A ver Qué dice el referee No hay un balón levantado Por lo tanto Sigue el juego general Lo importante No es hacer penales Es mantener la calma La defensa Porque bien sabemos Que Tomás Salas No puede Puede convertir Ese penal en tres puntos más Y acortar un poco más La distancia Acá lo importante Es mantener la calma No hacer penales Y Y Y Y seguir ahí Atento Porque ya yo creo Que Gop De llegar a una 6-7 fase Y a partir ya De la novena fase Es cuando se empiezan A demostrar los errores Como pueden ver Ahí está el error En la ventaja De Old Boys El último intento Correspondía La jugada combinada Con Felipe Beltrán Finalmente el balón Se va Se va Pero tiene que detenerse Se tiene todo Se finaliza Como dice Francisco El primer tiempo El marcador Entonces Que favorece Por 13 a 6 A Old Boys En el lado de Y en el lado de Me imagino Que es la línea Que con esta salida De esta escapada De sala Logró equiparar Un poco Un buen rato En desmedro En su propia cancha Y lograron Llegar a una Opción cerca Detrás Pero Pero si Sin duda Me parece Que los Fowards de Old Boys Son los que están Ganando el partido Hasta ahora Aquí se integra Nuestra sintonía Estamos en este Entretiempo Del partido De la fecha Old Boys Clásico Británico Fecha 6 Del torneo Central Juan Maestro 2019 Tomo 8 Máxima edición De Enrag Vídea Nacional Y este torneo Juan Maestro Central 2019 Llevado a ustedes Gracias Argentina A auspicio De Juan Maestro En Shooter Pants Fenebranca Clínica Mets Gilbert Y Pisco Malpaso Coincides De Sebastián Con respecto A la fortaleza Y de ideas De cada uno Que ya se han podido Ver en estos 40 minutos Si sin lugar a duda Encuentro que Nuevamente fue Un primer tiempo Muy friccionado De mayor roce A nivel de los Fowards Que de los backs Si tú te das cuenta No sé No porque sea mi hermano Pero creo que Agustín No agarró ninguna Creo que agarró Una pelota En estos primeros 40 minutos Eso te hace ver De que el partido Ha estado mucho más Ahí latente En la zona De contacto De los Fowards Que por lo general Se suele dar Dentro de los primeros 40 minutos Ya que el segundo tiempo Siempre vienen Los Fowards No te aguantan Los 80 minutos Y ahí es cuando El partido se abre Y bueno Ahí hay que estar preparado Para poder Ocupar más A los packs En ese sentido Sebastián Te dejo Para confirmar Algunos nombres De bancas Si yo te pongo También puedes Autorizar tus comentarios Con respecto De que sea Vale Vaya nomás Nos quedamos aquí Haciendo Rellenando un poquito No Destacar Destacar Me parece que Me parece que El play De los boys Si bien Claro lo que dice Hemos conversado Todo va por el lado De los Fowards Tuvo momentos claves Ha dado patadas Y dio una buena patada Trae Que me parece que Ha sido El play Más bonito Del partido Hasta ahora Yo creo que sí Yo creo que sí Bueno Sin lugar a dudas Fue una jugada También súper arriesgada También Porque Te tienen que juntar Los factores De que la patada Sea buena Que el bote Sea bueno Y que el receptor En definitiva Que fue Domingo Saber Al segundo centro Agarre la pelota Y le dé Claro Una flor de try Pero también Te puede salir Que de repente No te haga esa pelota Y la agarra Un jugador En contra de Kops Y puede terminar Al entrar Y al otro lado Entonces Son algunas Claro Algunas virtudes Que tiene Santividela Pero que Eso se debe también A la comunicación Que tiene Con la pareja De centro Y también Destacar por el lado Kops Por lo menos Tomás Salas Que también lo comentabas Que es un tipo Que no solo Es efectivo Con el pie Sino Que ahora Demostró Un carrerón Que está En nivel de selección Y lo que dices tú Que cualquier penal Ya de Tres, cuartos De la patada Puede La vacuna Claro Son Ya son Yo por lo menos Yo digo Ya son tres puntos O sea Es difícil Yo lo vi De lo que lo vi El año pasado Cuando lo miraba Por la tele Aquí Con Javier Un jugador Que tiene Una patada Muy certera De tener Una defectividad Sobre el El 80% Que eso es Extraordinario En este nivel Pero como bien Dices tú O sea Tres, cuartos De cancha Ya son Tres puntos Muy difíciles Que falle Mira Aprovechamos De la banca Justamente De la selección Que yo creo Que estaba De la banca Porque Para no lanzarlo Al tiro También dar un poco Más de descanso Un segundo aire También el segundo tiempo Eso también te puede Cambiar el partido Beltrán Vergara También jugador De selección Y el resto También Es bueno Ver a A Carlito Al Pati Fittler Que está volviendo Ah, lo felicitamos También porque pasó Su examen de grado De derecho Hace poco Así que ahora Se está retomando El rugby Que es un jugador Que tú lo mirás Y es bajito Pero es muy potente Y es muy efectivo Y eso siempre Siempre Se agradece Así que no Yo encuentro Que la banca Old Boys Está bien Ojalá que los cambios Se hagan A los tiempos Que se tengan que hacer Y que puedan Seguir sumando Aquí al Al resultado De Old Boys Claro, aquí El caso de Cosas También una banca De lujo Con Matías Talas Joaquín Carrasco Santiago Pedrero Tomás Faife José Ignacio Mancilla Víctor Escobedo Matías Garáfulich Y Gonzalo Lara Que ha tenido También participaciones Destacadas Venía jugando De titular Lara Exactamente Y también patea Si no me equivoco Así es También domina Frente a los palos Y ahí tienes Entonces Opciones para sacar Pese a que tienes Una ausencia Que para mi Con todo el punto de vista Es importante Que es el caso De Manu Guruchaga ¿Cierto? Hooker Experimentadísimo Excepcional Nacional también De Cosi Y por supuesto Esa es una ausencia Que es siempre importante Muy importante Y aparte Estoy hablando De la polifuncionalidad Como hemos visto Que los wings Por ejemplo El caso del Ara O bueno Sala es más fullback Que uno está acostumbrado Que finalmente El fullback O el scrumhub O el flyer En los que patean Y uno últimamente Ha visto muchos wings Por ejemplo Que están pateando bien Me acuerdo De Lee Huff Penny En Gales Que uno ve Estos tipos Que corrían muy rápido Estas mismas piernas Les permiten Pegar patadas muy fuertes Y hoy día No son solo Los flyers Los que están pateando A los postes Exacto Hoy en día Por eso Es como Es volviendo A la evolución Del deporte Y también Bueno Te acuerdas tú De la segunda línea De Australia Johnny Que pateaba Que pateaba Los palos También O sea El O sea Estar allá jugando A primerísimo nivel Y que la segunda línea Ven que te patea Los palos Estaba fuerte Decir Yo las meto Yo me acuerdo Que Bueno Hay un partido En la época Yo seguía mucho El Boys Recordemos que yo Trabajaba Y por supuesto Tengo mucho cariño En la gente acá Y un partido Con Santo Tomás Siento que Santo Tomás No estaba en el mejor De su momento Y fue por un marcarado Abortado Entonces empezaron A probar gente Que pateaba Y el Cacho Cabrera Estos años de 2012 También se atrevió Y aceptó Claro Una patada fácil A menos de los palos Pero se atrevió También el Cacho Salud a Cacho Que está en España Así es Así es Sí, los fui a ver Los fui a ver allá Jugar un par de partidos Ahí en el En el Sanita Alcovenda Que salieron campeones De la Copa del Rey Claro Así que ahí está Pero sí Esa anécdota Que tú cuentas Fue así Estuvimos Yo me acuerdo Que incluso Estuvimos entrenando acá Y hicimos la competencia Porque también Nosotros no veníamos También por un buen momento Y bueno El que metía más Pateaba los palos Y Cacho En ese entrenamiento Fue el que más metió Y en un partido Pateó él O sea Así fue Recordemos que Cacho Para gente que no lo conozca A Matías Cabrera Efectivamente él Es segunda línea Y hay otro ejemplo Que ahora está Como director En tanto O sea está en el directorio Que va a asumir En la Federación de Rugby de Chile El próximo mes de octubre Que es Carlos Morandé Ex jugador De Tonco Ex jugador De la sección de Concepción Y que en la selección De Concepción Siendo mirar derecho Era el encargado De las patadas Porque Carlos Y le mando un saludo También a Carlos Gran persona Carlos Morandé Gran persona Carlito Morandé Una persona Que en la cancha Bueno En la cancha también Dirigente Por supuesto Encargado de la sección De Concepción Entregaba la sección De Concepción Es un final de hecho Porque tenía una visión De campo fantástica O sea entendíamos bien Y aparte Teníamos bien Entonces muchas veces Dan ganas de ponerlo De fly Pero con todo el respeto Carlito El físico no daba mucho Para poder movilizarse Entonces sabes que Era en primera línea La antigua Era claro Pero con la facilidad De poder pegarle Así a la pelota Y con el talento Y también la visión De campo Fíjate Entonces no Había otro encargado De fly Pero él se encargaba A veces hasta De los kick tácticos Y sobre todo Las pelotas Ya tenía Pasan esas cosas Que tienes una habilidad En un jugador Que podría no tenerla Pero siempre es bienvenida Sobre todo ahora Lo que tú decías Ray Moverno Tú que has visto mucho Ray Internacional Sí porque a ver No es solo Lo técnico De pegarle bien A la pelota con el pie Es tomar buenas decisiones Es saber elegir De dónde pegar Cuándo al cajón Cuándo para afuera Y claro Uno ve Puede pasar que un pilar Tenga buenas capacidades De decisión Y eso lo complementa Con desarrollar La capacidad técnica De patear al balón Sí efectivamente Por ejemplo Santi Videla Con Me acuerdo Con el canal Seguimos el partido Contra Rumania ¿Cierto? En Valparaíso Y tiró Tierra Esto es muy bueno Intentó dos Para que le llegara Blanc Y finalmente le llegó Y también Es gente que está En la sección De sed Entonces De repente ocupa Cuando están los espacios Las condiciones necesarias Técnicas que se ocupan En el sed Para poder Encontrar un jugador Estamado Y llegar A aprovechar los espacios De la cancha Y eso es importante El 15 al 7 Pero siguen Manteniendo Algunas mañas Como bien dices tú De realmente ir más Al choque Quiero buscar el espacio Pero ahí encuentro Que Edmundo Golfo En Longa Ha hecho un trabajo Súper bueno Con el tema Del CEN Y esperemos que también Les pueda ir bien ahora Con el tema Del Panamericano Pero Dada lo limitado Que Por así decirlo La base de jugadores No podemos solamente Tener una selección De CEN Como solo nos gustaría Como lo hacen todo el mundo Y tener El 15 Bueno Argentina tuvo En su momento O sea Tuve desde un momento Viste el plano especialista Yo me acuerdo De Tucumán Un niño espiosec Y ya Un jugador Pedro Araldi Otro jugador Que terminó Cuando empezó El 15 de junio Ya tenían una Sexta Pero esta situación Puede cambiar Fíjate Pancho Porque el próximo año Se prepara un nuevo torneo Sudamericano Profesional Con franquicias Profesionales Chile tiene una franquicia De hecho te quería preguntar Sobre eso Exactamente Para la gente Que también No sabe el tema El anuncio será oficial Yo creo que En los próximos meses Un torneo De equipos Sudamericanos Dos en algunos casos Por país Uno en otros Cuando ya entre Los equipos All boys Y cómo se la cancha Es de 15 De marzo a junio Con jugadores profesionales Con contrato profesional Desde un poquito Antes de marzo O sea Dos meses antes Quizás de enero Hasta junio Para poder jugar Este torneo Y eso ha implicado Y eso ha implicado Un gran desafío En el rugby chileno Y te implica también Que un equipo Que va a jugar Por ejemplo Hong Kong En marzo O torneo similar Bueno O en viña Ya no lo puedes contar Se está contratado Claro Ya no lo puedes contar Lo que me comentaba Aquí Marcelito Torrealba Que está ahí También en el público Le pregunté Por el tema De la franquicia Seleccionaba a Seven Que estuvo desempeñándose También en Estados Unidos En la liga profesional De rugby allá Y que ahora está Acá con el tema El Panamericano Y se vuelve a unir All Boys En agosto Le pregunté Por el tema De la franquicia Y me decía Que el equipo Por así decirlo Que va a representar A Chile Tiene que tener Al menos 10 jugadores Chilenos Claro Y podés tomar el resto Creo que de 30 Pueden haber Creo que Y creo que Tienen que haber isleños También De Samoa Hay una opción Para por ejemplo Contra la gente De Fiji y Samoa O sea De la isla del Pacífico O del Pacífico O del Pacífico O del Pacífico Y de Uruguay O de Argentina Y juegan por El equipo De la franquicia chilena Para que la gente Entienda Nosotros En fondo Tenemos un equipo Jaguares Pero un equipo Cuya relación De la unión O federación Con el equipo No es la misma Del lugar Con Jaguares Esto es una franquicia Profesional Es distinto Hacenos eso Ya están los equipos En cancha Lo que hablábamos De la banca Martín Sigren Ingresa con la número 23 Ya desde el minuto Cero del segundo tiempo Un jugador Que yo creo Que lo hemos echado De menos Y que bueno verlo Hoy en día Nuevamente acá Con la blanca Así es Martín Sigren Entonces ingresa En el conjunto De Old Boys Gran capitán De la selección chilena En la última ventana Internacional Con los partidos Ante Romagna Y España Saludos a la gente Se ubicó Ingresó también Beltrán Vergara Beltrán Vergara Acá de ingresar También Yo creo que Ingresó Con la número 12 12 Exactamente Y hay que posicionar Sube Porque Beltrán También no vino Más respuesta Claro Sí Beltrán En el último tiempo También ha desarrollado La facilidad De jugar También como Como fly half Y vamos a ver Si es que está Nuevo a Lorenzini Yo creo que va de Va de nueve Va de nueve Va de supuesto Comenzó el segundo tiempo Comenzó el segundo tiempo El marcador de 10-6 Primero minuto De la segunda parte Perdón 10 13-6 El marcador Me corrijo Ahí está El balón que le llega A las manos A Gus y Carrasco A ver el avance De este punto De Old Boys Que se defiende Ante la fuerte presión De ofensiva Ahora ofensiva De este punto Perdió una pelota No Todavía sin control Alguien que está O sea y sale Y va a ir A la distribución Del Tram Vergara Que asumió Su puesto De Neos Camp El avance Con el juego cerrado De la gente De Old Boys Sobre todo De Sebastián Varech Gracias Para los amigos En contacto De la pelota Ve el que pone Una pelota alta Alta Y alguien dice Yo, yo, yo Es mía Y es Vicente Contreras Avanza Vicente Contreras Con el balón De sus manos Lo detiene Una masa humana Que se forma Con buen tackle Porque parte De Old Boys Ese pasa que llega Muy arrastrado Sí, queda alguien Resentido Ahí avanza La gente De Combs A través de Matías Garáforo Esa parte Queda resentido Finalmente hay penal Y favorece a Combs Sí, hay alguien Ahí resentido Sí, sí, sí Podemos escuchar Aquí a A Mark Cross Como dice Points, points, points O sea, punto Yo creo que van A utilizar La patada Esto es peligroso Para Para Old Boys Creo que el jugador Que está ahí Tendido en Old Boys A Ratia Con un corte Claro Van a hacer Un temporal Por sangre Voy a hacer un retraso temporal Y es hasta 10 o 15 minutos 15 No me acuerdo El tiempo del retraso temporal Creo que es por ahí Es por ahí, sí Tiene que salir entonces Jugador Camiseta de 1.15 José Bueno, interesante Lo que está ahí atento Con la oreja Que claro El momento de Cops De que no puede No puede alejársele Old Boys Así que tienen que Acercarse con puntos Como sea Y tratar de De llegar a la Última etapa De este segundo tiempo Cerca en el marcador Y con posibilidad De dar vuelta El resultado La concentración De Tomás Salas Encargado de los balones Detenidos En el conjunto De Cops A ver si Logra aceptar Choclo Salas Desde una posición Más o menos De 45 metros Calculamos Así al ojo Como decimos Pero vistas de Raquel Atento Freddy Díaz Atento también Los jueces asistentes Para ver Si tienen que levantar La bandera La tienen que levantar O no Sí, así es Tres puntos más Entonces para Tomás Salas Lleva 3 de 3 Tomás Salas Y Hoy en día En esta cancha Sin viento Como bien decía Acá Sebastián Pasado Los tres cuartos De la cancha Son Ya son tres puntos Considerados Esperemos que El Boys pueda Mantener la calma Y no hacer penales En esta mitad De la cancha Entonces En esta cancha El viento Es un factor importante Hoy en día No tanto parece Pero hoy en día Hoy en día Está igual para los dos lados Hay veces Que el viento Te puede soplar De un lado Para el otro Y Voy a pegar una patada A la 22 Y ponerle a la 22 De aire Aire O sea Hoy en día En las condiciones Con los jugadores Está Pero Mejor imposible Ganó Importante La distribución Correspondía A través de Víctor Escobedo Que también Me parece Que asumió Posición De medios En el reemplazo De Raimundo Poblete El balón Se detiene Y penal Para Cops Otro penal A favor Otro penal Fíjate A favor De Cops Hablando De las múltiples Posiciones Iñaki Si no me equivoco Creo que ha jugado Mucho de tercera Y ahora lo vemos De segunda Efectivamente Efectivamente Porque la pareja De medios Generalmente Lo hacía Ignacio Álvarez Tenía votos Cubado Cierto Que acompañada A Ignacio Álvarez Entonces La pelota Está dentro Y el avance Corresponde El boys Que ha decidido Ese rack Ahora Bueno el juego Y la distribución De Beltrán Belgar Habicho Ayarsa Sigue repartiendo El balón Se va arriba Esa pelota Ahora al piso Beltrán De nuevo Hacia atrás Santi Que elige Se dense La Ayarsa Con el pie Gacise Que se quiere postear Hablamos de Vález Hay penal Hay penal Hay penal A favor del boys Se estaba tocando Con las manos Y había techo Tenía techo Esa pelota No sale el tacleador Y finalmente Termina cobrando Penal a favor del boys Que aquí Santi Pueda dejar la pelota Afuera Podamos Se pueda usar El line del boys Que ir al touch Esa pelota Y se va al touch Se va al touch Cerca de la línea De 5 metros Aprovechamos de Recordar por supuesto Juan Maestro Un especialista Siempre apoyando El rugby Nacional Juan Maestro Por supuesto Los principales Centros comerciales En todo Chile En line del boys Esperemos que En el entretiempo Los entrenadores del boys Hayan podido Canalizar Cuál ha sido La diferencia Entre el hooker Y los saltadores Para no agarrar Las pelotas Del primer tiempo Y que esperemos Que ahora La hayan podido corregir Se viene En el lanzamiento De all boys Atento Tommy Usayan Atento La gente de la cola Se va a la cola Parcial otra vez Parcial otra vez Interesante ver Como en este segundo tiempo Vemos los line Y los scrams Que hasta ahora Eran los line Más que nada Para COPS Y los scrams Para all boys Hay que ver Si es que eso Sigue parecido O si es que La charla Del mediotiempo Causa algún Algún ataque Claro Porque Un tema Yo a veces Soy un poco duro Con lo de equipo Digo En online Es un pecado De los fallos Porque un tema De coordinación En online El scrams Es más complejo En coordinación De 8 Y ahí Alcanza a capturar La gente de gol Pero muy sucia Y a ver Cómo se decante Esta situación ¿Quién tiene la pelota? La tiene la gente de gol Pero contra requea Habiendo la gente De all boys Tacle, tacle, tacle Ahí está En medio A ver si logra Avanzar la gente de gol No, tiene que repartirla Juegando al límite La gente de gol Pizosa la valla No, se acabó todo Había ventaja Por lo tanto Se juega otra vez Ahora coppenal A favor de gol Sí, ya me está empezando A preocupar un poco El gran número De penales Que está cometiendo El boys Creo que El árbitro Yo creo que En cualquier minuto Va a advertir Que si vuelven Con el tema penal Va a empezar A mostrar tarjeta Y eso en definitiva Hace que el partido Se ponga más complicado Pero volviendo a lo que tú decías Respecto de que Eres duro con el tema De line Yo también soy un poco más De que Si no estamos haciendo Un buen line Para qué arriesgar Y tirar al tercer saltador Cuando podemos asegurar El primer saltador O el segundo saltador Para qué arriesgar O sea Hay que jugar Con la pelota Más segura Y hoy día se juega mucho Se arranca Alguien de Cops Importante método Ahora con el pie Martín Triviño Ojo que este es peligroso Ojo que este es peligroso A ver si logra avanzar Unos metros más La recuperó el boys La recuperó el boys parece Se salvó Salió muy débil la patada Así es Y la estaría recuperando Con todo el boys Quiere jugar también Al límite Con muy cerquita Cierto uno de otro Con Sebastián Vález A ver si distribuye Hacia el otro lado O tienen que salir Con el pie Santillín atento Hacia el centro Avanzando ahora Martín Sigre El capitán De la sección chilena De Pac-15 Vamos a ver Quien se postea Y quien distribuye Tendría que ser Con otra pelotita más Quizás con el pie Ven arriba Arriba Pero atento Está Chocro Salas Atento está Tomás Salas Que puede ir con el pie Y amaga Pero finalmente Se complica Ante la presión defensiva De Old Boys El balón Que está arriba 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 Ahí está nadie Ahí está nadie Ahí está nadie El balón de la pesca Pescó muy bien El jugador de Old Boys Goñi Goñi pesca muy bien Pesca muy bien No deja que el jugador Pueda disponer De la pelota Y eso sí Le da un aire A Old Boys Luego del carrerón Que se puso Martín Triviño Así es Peligroso Pero finalmente Salva situación El cuadro de Old Boys Y van otra vez Al Tacha A través del pie De Santi Videra Para entonces Ejecutar otra jugada De Line Out El cuadro de Old Boys Vamos a ver Qué es lo que sale De este line Ya tiene el balón De sus manos Tomy Don Rayan Que recordemos También ha tenido Destacada participación En la sección chilena Y también por supuesto Tens Y esperemos que No sé Por favor vayamos Vayan al primer saltador Al segundo Para asegurar la pelota Porque es importantísimo Este line Sobre todo Ahora que estamos Como en la mitad De la cancha De ellos Y el primero Sería Norton Queda flotando El balón Pero agarra Pero muy presionado Beltrán Vergara A ver si ese balón Puede quedar a favor De Old Boys A favor de Old Boys Pero sería la formación Otra apuntada más Otro balón Al piso Y quiere distribuir Beltrán Vergara Por ahí Se tocó La presidencia De Benjamín No lo logran Sigue el costo Por ahí Old Boys Hay penales Hay penales Hay penales a favor de Combs Hay penales a favor de Combs No alcanzábamos A ver desde esta posición Pero hay Reclaro Por parte Cierto de Signe Pero finalmente Penales a favor de Combs Golteo de penales No tenemos No Pero yo La cuenta Claramente está Está abultada Está abultada Sí, exactamente Vamos a ver Entonces ¿Qué dice Tomás Salas Con respecto a este balón Que seguramente Va a tirar al touch No está en condición De batear los paros Así que tiene que ir Arriba Y lejos Pero no lo deja tan lejos He ido más arriba Que lejos Tomás Salas El balón que queda Casi No, ni siquiera El líder de 10 metros Casi mitad de cancha De esa pelota Lanzamiento que corresponderá Al conjunto De camiseta rojo Y azul Por Rambus El que se incorporó Este año Al staff De conjunto También colaborando Con el esfuerzo En el staff En el team Así es Y ahora Se devuelve la tortilla Porque salió Este line show ¿Cierto? Pelota parcial Y por lo tanto Y era lógico Old Boys Elige el Scrum No hay que repetir Sino que Scrum Irregular En line En ambos equipos Lo que hemos visto Hasta ahora Esperemos Que así sea Aprovecho Cariñosos Para Nicola Feliz Toda la gente De Old Boys Vamos con Ensure Advance Por supuesto Cuidando tus músculos Y cuidando Lo que te gusta hacer Siempre Junto al rugby chileno Con Ensure Active Gente de mi edad Por supuesto Tenemos que empezar Para preferir El Shure Advance Así es Otros que son más jóvenes La juventud Qué linda es la Oye pero fíjate Qué linda es la juventud Es fantástico El gasto físico Que realizan Estos muchachos Que son de vida Muchos que estudian Hacen mucho esfuerzo Pero el físico Todavía da Ahí está Santi Yendo muy cerca Con Bicho Yarsa El balón en contacto Se va arriba Arriba Quieren seguir Por supuesto Los muchachos Todos se detienen Y las opciones Porque hay penal A favor De All Boys Hablando de juventud Déjame Mandarle un saludito A los mayores 35 Y a los All Friends De Cops Que abodría Mucha gente ahí Que también La gente Joven Vieja Del rugby De Craig Muchos saludos A ellos Y vamos a ver Ahora cómo sigue avanzando Este partido Aprovechamos de Lesionar Que hay una cadena Por Clemente Fernández Que tuvo un accidente Que está en la gringa Algo delicado Nos piden ahí Jaime Escobar Nuestro comentarista De la Universidad Católica Que junte su fuerza Y ánimo Para darle apoyo A las familias Y cercanos Clemente Fernández Que es sobrino De Jaime Y de Alfonso Pequeño Escobar Un saludo Grande Afectuoso Un abrazo Demendo Por supuesto A toda la familia Muchos saludos Vamos con este Line Auto Lo lanza La gente De All Boys Se va a la gol Y ahora sí Lo captura De buena manera Gustavo Carrasco El Guzzi A ver si puede sacar Algo limpio De esta formación Se insula un poquito Pero no Finalmente está consolidado Y es Mantención de la posición Por parte de All Boys Vergara En corto Avanzando Otros metros más Bicho de Alza Costeado Otro que montaba más Por parte de los Forwards de All Boys La distribución De Vergara Hacia el otro sector A ver si logran Por cerca del touch Hay mucha presión Defensiva de Cops No logran Saberla Por supuesto Indica ventaja Hay pitazo Del referee Freddy Díaz Y por supuesto Se detienen las acciones Y hay un pitazo Que indica algo más Me parece Hay un pitazo Que indica algo más Hay otro penal Ahora está empezando A dar un poco más La vuelta Que ahora El que está cometiendo Más penales Es Cops Pero sigo insistiendo En que el árbitro Tiene que manejar el partido Como te comenté Y va a empezar A mostrar tarjeta Y eso claramente Hace que El partido Para un equipo Se le abra más Y otro va a tener Que cerrarse No le hace bien Esto al Al partido Al espectáculo A lo que la gente Quiere ver Pero Claro El hombre de Cops Saludamos a Jorge El duante Que nos acompaña Jorge ¿Cómo estás? Con frío parece Con mucho frío Nos venimos Muy alta velocidad Desde San Cano Con Quinto Muy buen partido Que se disputó allá Triunfo de Universidad Católica De local 19 a 14 Lo terminó ganando Con un penalti try Y a muy poco Del final del partido Tremendo partido Ahí En San Cano Así es Entonces Ganó Católica Ganó Católica Ganó Católica Vamos a ver Qué pasa Con el clásico británico La encorto Arriba Se iba Tomás Norton Y el avance Ahora es de Moll Avance 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 Quiere ponerle rueda A la gente All Boys A ver si logran Un metrito más El balón El balón que queda al piso Está casi en zona caliente Casi en línea De 5 metros Casi en zona caliente La gente All Boys No puede seguir avanzando Sí No hace Cerquita del eje La formación El pick and go Y el pick and go Que viene y va Por parte Del conjunto De All Boys Otro poquito más Y podría ser Trae Y se defiende ¿Cómo puede? La gente de Cops Alguien cae ahí Algún jugador Me parece que está Casi no se ve Muy poco Uy como trata De solucionar la situación Va a ser Trae Va a ser Trae El short advance Y es Trae El short advance De All Boys A ver a ver Tenemos repetición Por ahí Javier Vamos a ver la acción Nuevamente Pero no escuché El silbato De Freddy Díaz Que indicara Trae Quizás hay consulta Va a consultar ahí Con el light man Hay una consulta Con el juez asistente De aquel lado Vamos a ver Qué deciden Es Trae Ahora sí El short advance Del conjunto De All Boys 5 puntos más Importantísimo Y cómo lo consiguió También el cuadro De All Boys A pura fuerza Mucho ñique Y me parece que Cops no se ha sentido Como en todo el partido En la cancha No ha podido afiatarse Y creo que Claro al principio Hubo varios penales De All Boys Que no se tradujeron En puntos Pero lo de Cops Tiene un jugador menos Y All Boys Lo pudo aprovechar Muy bien Estar muy bien Por ese lado Ya confirmaremos Si Tomás Dusellán No dice Jorge El donante Efectivamente fue Tomás Dusellán Del autor entonces De estos 5 puntos De All Boys Y All Boys Que llega a 18 Por el momento Pero falta La conversión O posible conversión De Santiago Videla Fundamental ahora Que El Cops está con un jugador Menos All Boys Puede aprovechar Al máximo Estos 10 minutos Que va a estar Fuera Porque si no 9 para el conjunto De Cops Se viene un cambio Cops Que te ingresa A ver José Ignacio Mancilla Jorge Aprovecho Contarte que se finalizó La encuesta En el Instagram de Arusa La gente Nuestros seguidores Opinan Que 70% Era para Favor de Cops Y solo el 30% Para favor de All Boys Esos fueron Más de 800 votos Favor de Cops Y como un jugador 300 y tantos Favor de All Boys Mucha gente votó Así que Me agradecido Sobre él Y pueden seguir Haciendo a la pena En la próxima fecha En el torneo De la toma De la tarjeta En el 2019 Así es Jugada peligrosa Nos decían Ustedes ¿No? Sí Esto es Bueno Lo toma en el aire El libro siempre dice Que es Tarjeta Pero Vamos a ver Yo creo No sé si lo consultará Con el Con el lineman Pero por el minuto No hay tarjeta Pero si hay Hay un penal El jugador Tirado Creo Si no Me equivoco Es Domingo Savera El segundo centro De All Boys Así es Aprovechamos De mencionar Cierto A Aruza Así que nuestras redes sociales De Arroba Aruza Y un bajo Rugby Y únete a nuestra comunidad Interactúa En nuestras historias De Instagram Y entérate De todas las novedades De nuestros torneos En nuestro sitio web www.arusa.cl Tiempo detenido Juego detenido Mientras se atiende Cierto A Al jugador Que está caído Que es Domingo Savera Al segundo centro Del cuadro De All Boys Tiempo detenido Para hacer un Cierto Un balance Hasta el momento Lo que ha sido Los primeros minutos Todavía De este segundo tiempo Creo que All Boys Sí salió a la cancha A proponer Mucho más Su juego Vemos ahí Como Domingo Se para Que bueno Que no fue nada grave Siempre son Son peligrosas Estas caídas En el aire Pero Pero sí Centro Centro de All Boys Volvió más Más enchufado Al segundo tiempo Pero tampoco Hay que bajarle La guardia Porque sabemos Lo que es Cops Sabemos que Es un equipo Que también Es muy bueno Y no deja De sorprender Como fue La corrida Esta De Martín Criguiño Pero Todavía queda Queda partido Y esperemos Que se cambien Las cosas Bueno Acá el árbitro Efectivamente Le va a mostrar La Y al número 8 La tarjeta amarilla Al jugador De Cops Se quedan ahora Con 13 jugadores Si es que no es roja Sí Vamos con Jorge Sí Javier Tenemos un importante Resultado En el torneo De primera Se cayó El invicto En Viña del Mar Cayó Sporting De local El Barbarista Sporting Club 20 a 28 Ante Stad Francesa ¿Sabe quién fue el jugador Del partido? ¿Quién? Cristian Tidán Huerta Así que estar muy contento Ahí El Don Cristian Huerta Ante Stad Francesa Ahí está entonces Otro de los resultados En primera edición Que es la segunda edición De importancia En el nacional ¿Cierto? Y ahí Vamos con La tarjeta amarilla Veíamos Tiene dos jugadores En el Sibin Ahora con la amarilla De Vicente Contreras Se complica El panorama De Cops Que si lo Por lo menos En cuanto a Cómo se ha dado El partido También con dos jugadores Menos Claro Ahora con dos jugadores Menos Acá lo importante Es que All Boys Logre Materializar Concretar Y sumar puntos En estos 10 minutos Que estos jugadores De Cops Están afuera Aquí vamos a poder ver En primera línea En primera línea ¿O no Sebastián? A ver cómo La juega Tomi La juega La corre Se afirma Se afirma En line De All Boys Con Guzzi Carrasco El balón Que se da al piso A ver quién viene Beltrán Vergara Dice que salgan Sí Para dar un poquito Más de claridad Se viene el Tomi Se viene el Tomi El Tomi ganando Metros importantes Camiseta De All Boys Otra distribución De Beltrán Para Santi Videla Otra balón más Alguien queda resentido Se viene otro De All Boys Sigren Agustín Panella Y Avanza Y gana Metros importantes Se enardese a la 16 A la barra De All Boys Tiene espacio Por el otro lado Para seguir avanzando Tremendo agresivo El juego de All Boys Me recuerda Casi al Toulouse De los 70 En Ravichampan Otra puntadita más Por el juego Cerrado Y ahora se viene Velozmente Para el try En Chura Pants Try En Chura Pants Para All Boys Camiseta número 13 Domingo Saavedra Aprovechó los hombres de más Y iba a comentar Lo clave para Cops Era recuperar Lo antes posible La pelota Para que se notara Menos posible La ausencia De los jugadores Pero All Boys La cuidó muy bien No paró de avanzar Y anotaron un try En el último pase Estuvo muy bueno Muy bueno Impresionante Como te decía Hay que sacar Hay que sacar Cuantas positivas De esta top baja Que tiene Cops afuera Hay que sumar Y Domingo Saavedra Ya se convierte En el top scorer De este partido Ya con 10 puntos Recordamos a Jilber Valor oficial del torneo Juan Maestro Central 2019 Jukika Sports Representantes oficiales De Jilber en Chile Instagram Jilber Rugby Jilber Rugby Jukika Sports Javier va a tener Un cambio En All Boys Sale en tercera línea Santiago Edwards Y entra Con la cazaquilla Número 24 José Tomás Von Mugel Jilber Rugby Exactamente José Tomás Jilber Rugby Entonces ingresa Cuando vemos A Santi Vila Que está Casi para patear La drop Casi como Al frente De los palos Está lesionado Ahí está El lanzamiento Entonces De Santi Vila Y se suman Los dos puntos más Cuando se prepara Para reingresar En Cops Para quedar con Estaba con 13 Ahora con 14 Camiseta 1 2 Felipe Beltrán Marcador Va 27 Para el conjunto De All Boys 9 Para el cuadro De Cops Siempre por supuesto La tecnología Con las selfies Usted no lo ve Pero ya no va a ver En pantalla Porque Para la postería Para el final Del partido Ya no está Para por supuesto Conversar con los Protagonistas Del partido Marcador Como decíamos 27 Para All Boys 9 Para el conjunto De Cops Javier Tenemos otro cambio Esta vez por lesión También All Boys Sale El Huger Número 2 José Tomás Tomás Y entra Con la cazaquilla Número 16 José Tomás Silva José Tomás Silva Entonces El ingreso Del cuadro De All Boys También se prepara Para ingresar Camiseta Número 17 Joaquín Carrasco En el cuadro De Cops Vamos a ver Quien sale Topo de Carrasco Creo Si no me equivoco El 10 Claro Carrasco Y por lo tanto Tiene que salir ahí José Miguel Baracque Sale José Miguel Baracque Entra entonces Carrasco Y reingresa Y reingresa el Simbin Como decías tú El topo Como todos lo conocen A Felipe Dale Juaco Dale Juaco La va a ingresar Víctor Escobedo A ver Que saca de este Scrum Cops No está Bien formado Va a tener que resetearse Esa es la orden Que da Freddy Díaz El refiri del partido Que Cops está Con una primera línea Fresca Que va a entrar ahí Carrasco Old Boys Vamos a ver Si va a sentir o no La baja La sensible baja De Tomás Dusellán Es lo que ha sido La tónica Hoy en día De Old Boys Liderando En el tema Del Scrum Adentro de la pelota Avanza Old Boys Un poquito Nos queda adentro La distribución Rapidísima De Matilde Otto Balón al piso ¿Quién lo saca? Nueva pelota De Víctor Escobedo Otra vez por el piso Jorge Tenemos otro cambio Esta vez en Cops Javier Abandona por el número 3 José Barraque Ingresó por el número 17 Para cantar Ahí está entonces Joaquín Carrasco Como decíamos Ingresando ya oficialmente Por mesa de control De nuevo la distribución Víctor Escobedo Se traslada A ser otro sector Al que es muy veloz De Cops Pero lo detienen De tremenda manera Con Tacle La gente de Old Boys Hay penal Sí Eso sí Para el conjunto Porque favorece Mejor dicho Al conjunto No está asustando Al tacleado Entonces para Cops Sí El partido Se está empezando Se está empezando A abrir un poco más Si te das cuenta Javier A diferencia del primer tiempo Hemos visto Un mucho mayor involucramiento De lo que son Los tres cuartos Los foros Ya vienen con un desgaste No menor Y ahora Los dos equipos Están proponiendo Mucho más El tratar de jugar Más abierto Más afuera Con los bats Hay que tomar riesgo Dicen los entrenadores Y Cops En este momento El equipo que tiene que tomar Los riesgos Se va perdiendo Entonces tiene que jugársela Más encima Con un jugador Menos Entonces los espacios Se van a empezar a crear Y lo importante El que domine la pelota La maneje bien Tomen buenas decisiones Y tratar de terminar El punto Balón arriba En line En la captura Tomás Faipe Jorge Javier Para la gente Que se está sumando A nuestra transmisión Les recordamos Los dos resultados Que se han jugado Hasta el día de hoy Ganó el country En la reina 36 a 23 A los troncos Con bonus ofensivo Para el country Mientras que En San Carlos Boquindo Ganó el local Universidad Católica 19 a 14 Ante Olma Cañas Fuerte la defensa Muy fuerte Efectivamente Lo vemos Que algo resentido Ahí lo vemos Camiseta número 20 Pero finalmente Se está recuperando Mayor Vamos a ver Puede ser una buena jugada A Taquio All Boys Otra jugada Entonces queda Libre por el touch A ver si se manda Un pataón Ahí con tanto Sin pelota No dice nada Freddy Díaz Le recupera Cobs Ahí avanza Triviño Ojo que tiene velocidad ¿Quién lo va a detener? ¿Quién lo va a detener A Martín Triviño? Ahí lo detuvieron No pasó nada Fuego en el piso Muy disputado Balón de... Habla Choclo La recupera El conjunto La mantiene Pero mejor dicho La posición Otra distribución De Coeo Otra pasada Fuera El pase que llega A Tomás Sara Tomás Sara Que tiene espacio Y finalmente La intentado Se va el balón El detalle Se va el balón Se detiene así Las acciones A ver que dice Freddy Díaz ¿Cuánto llegamos de tiempo Javier? Minuto 67 Global 27 Segundo tiempo Le consulta algo Freddy Díaz A su juez A su juez asistente A ver si vio algo Quien sabe Capitán Vamos Santi Vamos Ah estaba viendo Efectivamente Quien había sido Lúcido Portador Claro De Nair Tomó la pelota Que fue un fútbol De Efectivamente Fue un fútbol De Por parte De Diego Escobar Way forward Del cuadro De Se tienen que ordenar Antes eran los Exactamente Así como quien patea Puede lanzar también Dale chumba No es tarde Dale chumba Dale chumba Ahí está completo Con el ingreso Veníamos con cabeceta 18 Del Corazo Valle Arriba El balón La línea Ahí está Se viene otro Uy Tremendo ataque Tremendo ataque Ahí quedó nomás Detenido Y Hay penales Sí hay penales A favor de Cops Otra más Otra plantada más Por delante de Cops Se intenta arrancar Aquí en velocidad Lo detienen La posición Sigue siendo De El cuadro de Cops Ya estamos Ya estamos Ya estamos Muy disputado En el piso No va a los 10 metros Claro exactamente Había ventaja Antes Pero acá Claramente ya Los tres puntos De Tomás Salas No te sirven Cops tiene que ir O va por el line O la juegan Pero ya Sumar de a tres No le va a servir Al tiro Al tiro Lo va a tirar al touch Claro Tiene que ir al line Tiene que ir al line Más encima Está teniendo Mucha efectividad Las formaciones Fijas De All Boys Están tacleando Muy bien también Entonces Creo que a través Del line La posibilidad De Cops De marcar la diferencia Pero Hasta ahora Está duro El tacle De All Boys Así es Sebastián Vamos a ver Qué pasa con este Desgracimiento Ahí está Barón arriba Lo captura Al mola Mola empujar Pero ojo Que no progresa La gente De All Boys Es muy fiel En esta formación Avanza All Boys Avanza All Boys Y obviamente Lo traslada Hay progreso Hay progreso O se detiene Eso lo decide Freddy Díaz Se estanca Un poquito El avance Está muy estancado Es serio Se detiene El esclamador All Boys Y reingresa Para que quede completo Con Vicente Conteras Quisiera aprovechar Este receso Para aprovechar A mucha gente Muchos amigos De ambos colegios Que representan A los clubes Cops Y Old Boys Colegio Greyhouse Y Colegio de Grange Amigos como por ejemplo Cristóbal Surbujen Felipe Mingo Acá que trabajan En la liga De fútbol De All Boys Que me acompañan Siempre a ver A Wanders Ahí en el Playa Ancha Y hablando también De Wanders Un saludo también Al ex jugador Ex futbolista Pancho Horman Que era ex alumno Del colegio Greyhouse Y jugó en Santiago Wanders También De manera notable En el año 96 El esclam Que avanza Uy avanza Cops Uy avanza Cops Avanza 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 Cops Se complica Tiene que salir Rápido La gente De All Boys A ver si logra Salir de esa presión Balón al piso Beltrán Belcara Hacia el touch En corto Balón en plena En todo movimiento Un contrarraqueo Que no Al final no fue Esta grupo de gente La consoría La formación La Jeto del Boys Arriba Beltrán Belcara Tomás Choclo Salas Al medio Al medio Para jugar Con Triviño Nombre Velocista De este agente De Cops Y se escapa De la gente De Cops Recobera Importante Mietos Cops Abajo De Escobedo De Otto Escobedo De Otto Explosión Quiere avanzar Con el cuadro de Cops Lo detienen La hinchada Que se hace sentir La quiere recuperar El Boys No Se cobre el penal Es penal a favor De All Boys Va a tener que llamar Otra vez a los Capitanes Aprovechamos de mencionar Por supuesto A Crínicamente Medicina Deportiva Más de 30 Especialidades Médicas Y siempre junto Al Ravich Y en todas sus partidas Cops Si hay tarjeta amarilla Para All Boys Amarilla entonces Amarilla entonces Quien sale En All Boys Con un jugador menos El silencio Para All Boys Sentarse Empieza a correr el tiempo Para el jefe De All Boys A la camiseta No Se toma Silva Se toma Silva Un jugador que tiene que aprender También lo conozco Harto Pero tiene que aprender A dejar de hacer penales El último partido Un jugador que A la vez le ha costado Un poco El poder Suplir eso Porque siempre En los últimos partidos Le sacan amarilla Esperemos que Que aprenda Que trabaje sobre eso Porque aparte viene entrando Desde la banca O sea Está más fresco Y eso Va en el medio De los que están adentro Jorge Vamos a ver si es que José Tomás Alcanza a reingresar Porque tenemos tiempo Corrido de juego 32 minutos Del segundo tiempo No es el mismo tiempo No es el mismo tiempo que tiene El refri Díaz Pero en una de esas Puede ingresar unos minutos Nuevamente El jugador Así es el tiempo Lo sabe solamente Y lo tiene ahí En su reloj Freddy Díaz Se detiene la sacción Había una buena captura De line por parte De Iñaki Y de Ruti De coche La gente Combs Realmente No progresa Balón que queda lanzado Para Martín De Voto Pero finalmente Se frustra Aquella ofensiva Se lo trabaron ahí Se lo trabaron Claro Y finalmente Freddy Díaz Me parece Que está consultando Con alguien Porque puede haber Otro movimiento Setsinbin Atención Que decide Freddy Díaz El referee del partido Está consultando Con su juez asistente Si efectivamente Está consultando Con su asistente Vamos a ver Que es lo que ocurre Penal Es penal Portacle alto Penal Portacle alto A favor de Concibo Y solo Salas No pierde Ningún tiempo La manda Inmediatamente Al touch Atención Que hace Zona caliente Zona de 5 metros Vamos a ver ahora El line out Si se puede hacer Fuerte de Cops Cerca del ingol Contrario A ver si es que Puede llegar al try Hace un buen rato Que no No se anotan Con 5 puntos Entonces sería bueno Ver Han sido puros puntos De patada No ha metido Traya hasta ahora Hasta ahora Pero eso puede cambiar Termina como forma El mall Se forma el mall A ver si lo estanca La gente o el bolso Avanza O se va al piso Esa pelota Avanza El progreso Eso dice Freddy Díaz Atento por supuesto Al mall Balón arriba Todavía se queda Algo estancado Va al piso Al piso Ventaja De ventaja Hay ventaja Para Cops Se detiene Va al penal Seguramente Se debería cobrar el penal Se debería cobrar el penal Si Se va a cobrar el penal Se va a cobrar el penal Entonces La ha de crear line Entonces nuevamente Seguramente La gente Para Entonces Ir por otra jugada más Está muy intenso el momento Allá en la esquina Está fuerte la defensa Y Cops Ataca y ataca Pero Oldboy se está aguantando Así es Porque el mall Lo he ido mejorando El scram y el mall La gente Lo he ido mejorando bastante Pero aún Oldboy Se suficientemente fuerte Para dejarlo hasta acá Ahora No dejarlo progresar Puede ganarlo Pero no logra Cops convertirlo En una jugada De ataque O en algo Mejor en puntos Otra varilla más Otro 6.000 más Y ahora es Oldboy Se que pierde dos fuera Es Oldboy Se que pierde dos jugadores Busca rasgos Se va a dar 6.000 Dos jugadores Cuando ya No vuelven a ingresar A la cancha Es poco probable Porque hemos corrido Minuto 36 Minuto 36 Es poco probable Que puedan ingresar Mira como captura Perfectamente El Gensel Si Oldboy No se logra plantar bien ahora Y no logra Por así decirlo Mantener la pelota Y controlarlo Puede ser muy peligroso A pesar de estar Estamos con un marcador Que está 27 a 9 puntos Puede pasar de todo En estos últimos 6-7 minutos Que yo creo que Debesen de quedar Más o menos de partido El pabezón caliente De otra vez Va a sacar De cualquier manera La gente de Oldboy ¿Quién tiene la posesión? La tiene Oldboy Sí, parece que sí Nadie de Combs Todavía la tiene Combs La tiene Combs Todavía Y por supuesto La defensa de Oldboy Que se extrema Para evitar Ver un nivelazo en gol A ver si pueden avanzar Un poco más La gente de Combs Estabilizados Uy, otro ataque más Otro ataque más Firme, firme Combs Oldboy Es la defensa Pero Combs quiere avanzar A ver si sacan Otra puntada más Muy cerca De la zona de touch Hay ventaja para Combs Hay ventaja para Combs Otra ventaja para Combs La tiran lejos No, había ventaja Esa era penal Incluso acá Ya puede haber Un penal más Y podría incluso haber Penalty try Exactamente Porque efectivamente Si no está dejando Con una intención Clara, clara De marcar Un equipo Que tiene clara Ocasión de marcar Entonces Se cobra penal Se cobra penal Solamente Entonces Otra vez para Combs ¿Qué va a ser? Lanzado La juega El touch Entonces Hay lanzamiento De la enaura Ha sufrido el boys Estos últimos minutos Pancho Sí, bueno Tengo que mantener Acá la La imparcialidad Total Así que Pero sí Estamos Estamos sufriendo Aquí Esperemos que Claro Que Old Boys No haga otro penal Para no forzar Ese penalti El track y eso Serían siete puntos Y vamos Se pueda controlar El partido Pero Combs Está acá Con la primera opción De poder marcar Otro más Otra puntada más Por parte de la gente De Combs A ver si pueden avanzar Algunos metros más Atentos Combo Si tienen que distribuir Hay No 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 sé No No Aplauden A la gente Old Boys Aplauden A la gente Old Boys Porque se salva Por el momento De esa situación Comprometida Sí No sé Cómo lo hacía Old Boys Ahora con el tema El Scrum Con dos forwards Menos Primera línea Y tercera Yo creo que Bueno Ahí vemos El reingreso Creo que De Lorenz Mateluna Yo creo que Hay en el reglamento Creo que Cuando te falten Creo Primeras líneas Para Se puede hacer Un cambio Puede volver a entrar Claro Hace la salida El El Wing Goñi Y ingresa Mateluna Benjamin Goñi Perdón Y efectivamente Reingresa López Mateluna Camiseta número 8 Old Boys Para completar ese Scrum Y ahora Pretende darle Cops Un poco De su propio vecino Old Boys Pregunto Si es que Cops eran dos más ¿No era quizá Una opción Buscar más espacio Hacia afuera Creo que Se empecinaron Mucho allá Mucho allá Y No sé Tu opinión Le pueden salir Raíces a Tomás Sara Que está esperando Ahí también Por ahí Estaba Tomás Contreras Esperando la pelota Y fíjate que Están en condiciones De poder marcar Por afuera A ver que va a salir Este Scrum Adentro 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 Lo juegan en corto La recupera Old Boys Se le cae Se le cae A la gente Old Boys La recupera en ventaja La gente De Coles Se viene El 3 De Sara Ahí está Le faltaban Raíces Tomás Pero ahora Sí Tomás Salas Y el 3 De Coles 3 2 Estos últimos minutos Van a estar Infartantes Aunque ya Del marcador Aquí ya Estamos a 27 A 27 a 14 Tomás Salas Bueno Ha estado toda la tarde Certero Con Con el Con el pie Vamos a ver Ah Ya tenemos 40 de tiempo Corrido Me indican Acá Por interno Vamos a ver Si es que el partido Da para una jugada Más O Ya lo termina El referí Freddy Salas Y la jugada Salas para la jugada De 7 puntos Salas para la jugada De 7 puntos Completitos Por parte Del win Del conjunto De Cops Son 5 puntos Por el momento Suman Valiosas unidades Se le va Ancha Afuera Se le va Ancha Entonces 5 puntos Nomás Marcador Que tiene que llegar Entonces 27 para Cops 14 para El cuadro 27 para Old Boys 14 para El cuadro Cops Si Si yo creo Que el Yo creo O sea El árbitro El que lleva El tiempo De quedar 1 2 minutos 3 como máximo Yo creo Esta tan entretenido El partido Que va a relajarse Después cuando termine Fernet Branca Disfruta Branca Y cola 30% de Fernet Branca Más hielo Más 70% De tu vida Con la favorita Disfruta Branca Único Para el relax Después De estos minutos Emocionantes Que hemos vivido En este clásico Británico Lo gana Por el momento Cuando está Tiempo corrido Cumplido Tiempo corrido Como decíamos En el periodismo De rugby 27 para Old Boys 14 para El cuadro De Cops De nuevo La pelota A ver A ver que hacen Con esta pelota Que es La última O De las últimas Así es Se le acaba El reloj de alien Al conjunto De Cops Lo construyó De buena manera De Old Boys Principalmente Con su Buena Recuperar Buen avance Descran Buen avance En Moll Buena defensa Old Boys Ocupando También las oportunidades De penal Así es que Por lo tanto Lo ha construido De buena manera De este Old Boys Ahí hay penal Justamente Por el cuadro blanco Penal Creo que la defensa De Old Boys Ha sido clave Hoy día Han estado Muy, muy, muy Ordenados Sin lugar a dudas Y encuentro Que Old Boys Hizo un Muy buen partido Se ha planteado bien Lo que si me preocupa Y es bueno Es bueno decirlo También siendo Del equipo Por así decirlo Es la cantidad De penales Creo que si Old Boys Efectivamente Se plantea El luchar Por el campeonato Va a tener que manejar Mucho más Los temas disciplinarios Y esperamos Que eso cambie Al tacha Mendoza Tidela A pesar de que Aún quedan Un par de minutos Con este resultado Se estaría Produciendo algo Muy importante Que es el fin Del invicto De Cops Que estuvo Más de un año Invicto 377 días Si no me equivoco La última vez Que habían perdido Había sido El 23 de junio Del año pasado Contra Tronco En Tineo Park Por la fecha 2 Del TNC Y en estos momentos Se estaría Acabando esa Tremenda racha Saca el equipo Saca el super récord De Cops Se acaba el tiempo Se le acaban Las opciones Al equipo De Mike Cross Y Old Boys Maneceba con la posición No La recupera Cops La recupera Cops Mira como Ingresa otro jugador Ahí al cuadro Al cuadro de Old Boys Camiseta número 16 Del Zimbín José Tomás Silva Entonces vuelve Del Zimbín Con un jugador más Entonces todavía Tiene uno menos El Cuse Carrasco El 27 a 7 Está en el Zimbín En Salas Que intenta ponerla La más lejos posible No le sale tanto Quedan 10 metros Se va al descanso También Ahí lo vemos A Lorenz Mate Luna Grande abajo De Lorenz También en este partido En el esfuerzo Colectivo de Old Boys Se viene entonces El lanzamiento Del Line Out Cae la noche Cae el frío Caen también Las opciones Del cuadro de Cops Se queda La nada de tiempo El clásico Se la estaría llevando Hasta el momento El Boys Pero ojo Todavía está quebrado El partido Todavía queda a tiempo Todavía queda Lo que dice Freddy Ríaz En su reloj Y las posiciones De Cops Avanza con el juego Desplegado Avanza con su fax El cuadro De Camiseta Rojo y Azul Avanza Tomás Salas Sal que cae Sal que necesita Acompañamiento La deja disponible La gente De Cops Se costea Escobedo La distribución El tackle Muy bueno Nada Necesita un poquito Más El tackle De Silva O abajo perdón El ha recuperado El Boys La recuperó El Boys Ay, ay, ay ¿Quién se encontraba? ¿Quién la tiene ahora? La tiene Cops La recuperó Ha cambiado Manos a pelota Tremendamente Están rifando Increíbles veces Montón de veces Campeón de Manos Lleva Lund A ver que termina Esta jugada Qué final de clásico Qué final de partido Otra puntada más De Cops Intenta avanzar No quieren que se termine El partido Por ningún motivo Por ningún motivo Se están jugando Todos Todo por el todo A pesar de que Como bien decía Jorge Por el tema De minutos No creo que le alcance A Cops Pero sí Eso sí demuestra El nivel Que quieren poner Increíble De Cops De Cops De Cops Que partido Que final de partido Que estamos viendo Tomás Salas Autores y directores Tomás Concheras Y Martín Griminho Para el traje de Jurapan Los Vags de Cops Quieren decir La última palabra Lo que decía Pancho Quizá matemáticamente Ya no es Irrevertible Pero por lo menos La intención Es dejar La buena imagen De que se pelea Hasta el final De que Todos Todas las jugadas Se intenta Que terminen en entrar Y creo que ha sido Un partido Muy muy intenso Muy muy buen partido Digno 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 De un partido De la envergadura De que es un Cops All Boys Que a todo el mundo Le gusta venir a ver Y que en el último tiempo Han sido los equipos Que han sido protagonistas Del rec local Pero Pero sí Nuevamente Resaltar Eso De Por el lado de Cops De no dar el partido Por perdido A pesar del tema Del tiempo Y de ir a buscar Más puntos Salas Y la última opción De puntuación Lo más probable En todo el partido Que le queda Cops Por lo pronto Puso los últimos Cinco puntos Para dejar Marcador 27-19 Tomás Salas Digno 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 Entonces Dos puntos Más Quizás el jugador Más destacado De Cops Que decirlo Finaliza el partido Y el clásico De los boys Finaliza el partido Y el clásico De los boys Se lo llevó Finalmente 27-19 Importantísimo Triunfo de los boys Que respira Vuelve a respirar Le gana Al puntero Al invicto Que ya llevaba Un